Música Bueno, como ustedes han visto, la reunión ha sido corta, porque realmente el Real Decreto estaba ya publicado y por lo tanto la discusión desde nuestro punto de vista era necesaria. Nosotros vamos a cumplir con la ley, como es lógico y natural y como ha venido haciendo esta comunidad y lo que vamos a hacer es aprovechar esta segunda parte de la LOMCE para que Castilla y León pueda mejorar sus resultados. Evidentemente, cuando se tienen los resultados de nuestra comunidad y también se tiene la experiencia que tenemos, en el sentido de que nuestros resultados en PISA, como ustedes saben, están a nivel europeo. La tasa de fracaso escolar que tenemos también es líder en nuestro país, así como el abandono escolar temprano. Y al mismo tiempo, el número de graduados que tenemos, tanto en eso como en bachillerato, son de los mejores. Tengo que decirles que nosotros vamos a aprovechar esta segunda parte de la LOMCE para mejorar nuestros resultados, lo cual significa que lo vamos a aprovechar bien. Los cambios que vamos a introducir van a ser mínimos en el sentido de que vamos a aprovechar bien los profesores que tenemos, vamos a aprovechar bien toda la experiencia que hay acumulada y, por lo tanto, yo creo que nuestra segunda parte tiene que seguir siendo exitosa. Yo creo que la estabilidad de los profesores, que es algo que les preocupa, pues tengo que decirles que no va a suponer ningún problema. Es más, puedo decir al día de hoy que si hace unos días decíamos que íbamos a tener más de 300 plazas en oposiciones para la secundaria, hoy estoy en condiciones de decir que va a haber unas oposiciones en el mes de junio con más de 400 plazas y dentro de unos días, pues todavía diremos con más exactitud cuáles van a ser las plazas que vamos a sacar. Eso quiere decir que nuestra comunidad apuesta por la estabilidad de los profesores. Luego, esta parte de la LOMCE que vamos a poner, pues no tiene que plantearnos ningún problema. Vamos a aprovechar bien, como vuelvo a decir, cuáles son los resultados y cuál es la situación que tiene la comunidad. Tengo que decirles que, evidentemente, tenemos y estamos trabajando. Vamos a recoger bien las opiniones de los profesores. De hecho, ya lo estamos haciendo. Ha habido una encuesta. Estamos ahora trabajando con los grupos de expertos. Dentro de unos días iniciaré una negociación con todos los sindicatos y, por lo tanto, voy a recoger sus opiniones de tal manera que creo que estaré en condiciones de que antes del 22 de mayo, que es cuando, saben ustedes, va a iniciar las elecciones, pues esta comunidad publicará un decreto y dos órdenes. Uno correspondiente a secundaria y otro correspondiente al bachillerato. Y con eso nosotros habremos cumplido y dejaremos preparado el curso que viene. Yo creo que, insisto, es una oportunidad. Vamos a reforzar la formación de profesores, que consideramos que es un punto muy importante. Vamos a insistir en un plan para mejorar toda la formación de profesores y, por lo tanto, de los alumnos con relación a los idiomas extranjeros. Y tengo que decirles dos cosas importantes. Puesto que, ya en el trabajo que estamos iniciando, vamos a incorporar algunos programas que en este momento los teníamos de carácter experimental, pero sobre los que teníamos mucha experiencia, les vamos a hacer estructurales. Es decir, que puedo decir que el plan del éxito en los próximos cursos de la ESO pues van a formar parte de la estructura de las distintas partes que puedan tener los centros. Evidentemente, porque vamos a acumular nuestra experiencia y porque vamos a trabajar para que los alumnos tengan mejores resultados, que esa es la gran preocupación que en este momento tiene el gobierno de Castilla y León, que la LOMCE debe de dar todavía mejores resultados a nuestros alumnos y para eso incorporaremos programas que teníamos de carácter experimental de forma estructural. Por otro lado, vamos a hacer un bachillerato más potente. Vamos a mejorar el bachillerato de tal manera que vamos a buscar que nuestros alumnos, que son buenos pero que hay una tasa de repeticiones muy importante, disminuyamos la tasa de repeticiones. Para eso vamos a aprovechar la flexibilidad que nos da la LOMCE para que los centros en su propia autonomía puedan presentar variables al bachillerato para que este sea no más fácil, sino riguroso, pero al mismo tiempo que les conduzca a los estudiantes a un mayor éxito. Esto lo concretaremos dentro de unos días, una vez que hayamos escuchado lo que nos están trabajando los distintos expertos, y tengo que decirles que aproximadamente a mitad del mes de febrero esta comunidad estará en condiciones de decir con detalle exactamente cómo vamos a ir desarrollando los distintos cursos, fundamentalmente el curso que vamos a iniciar al curso que viene, que evidentemente es lo más inmediato. Vuelvo a insistir que, y con esto termino, que nosotros lo hemos interpretado siempre. Nos parece que la LOMCE es una oportunidad que tiene nuestra comunidad para ser mejor. Es una buena comunidad desde el punto de vista educativo, ahí están los resultados y, por lo tanto, el trabajo que estamos pidiendo a los profesores que está haciendo la propia administración y que pedimos a una sociedad como la de Castilla y León, es que trabajemos juntos para que haya unos mejores resultados para nuestros estudiantes. Esa es la preocupación que nosotros tenemos. El resto de las guerras, de las batallas, nos parece que las vamos a dejar, por lo menos nosotros, a un lado para centrarnos en lo que tenemos que centrarnos. es que nuestros alumnos, cuando terminen la ESO y cuando terminen el bachillerato, evidentemente sean mejores, tengan más posibilidades, si quieren estudiar en la universidad tengan más éxito y si quieren hacer la formación profesional también sean mejores profesionales. Ese es nuestro trabajo y estoy a su disposición. ¿Qué piensa de los plazos para desarrollar los defectos autonómicos? ¿Has un poquito ajustado? Hombre, yo creo que, yo no tengo que decir nada de los plazos, los plazos se ven por sí mismos, ¿no? Si tenemos que, estamos hoy al día que hoy estamos, y si yo les estoy diciendo que el día 22 tenemos que tener publicado como mínimo el decreto y las dos órdenes, pues quiere decir que tenemos unos plazos muy ajustados. Pero yo tengo que decirles que esto lo sabíamos cuando se aprobó la ley, la ley la aprobó un gobierno y la aprobó un parlamento, nosotros en su momento opinamos que podían haberse hecho otros plazos, pero se han puesto los que se han puesto. Como están en la ley, nosotros lo que vamos a hacer es cumplirlo. Yo no voy a entrar, no quiero entrar. Me parece que es absolutamente estéril plantearnos los problemas con relación a los plazos. Yo creo que aquí la solución en positiva es cumplir lo que tenemos que cumplir. Y yo tengo que cumplir con que el día 22 tenga publicado el decreto y las dos órdenes y trabaje ahora mismo con los profesores, con los directores de los centros y también con las organizaciones sindicales para escucharles, para ver qué problemas hay y para poder solucionar los problemas. ¿Pero por qué el día 22 tiene que tenerlo aprobado? Pues porque el día 24 comienza el ejercicio de las propias elecciones a los gobiernos autonómicos. Como usted sabe, la lógica es que se publique antes de iniciar esa fase en la que el gobierno y, por lo tanto, el propio consejero de Educación va a estar en funciones. Y como ese es un compromiso que nosotros tenemos con los ciudadanos, pues ese es un trabajo que vamos a hacer. Quiero decir que si en vez del día 22 lo puedo tener el día 16 o el día 14 o a primeros de mayo, evidentemente lo voy a tener. ¿Al 22 de mayo? No, el 22 de mayo. ¿Al de mayo? Esos son los tiempos que tengo. Cuanto más los pueda acortar, pues mucho mejor. Pero, bueno, esos son los tiempos. Yo creo que he explicado bien cuál es el problema del tiempo. Pero más allá de las públicas, ¿considera que los plazos son suficientes? Quiero decir, la comunidad educativa de Castilla y León considera que los plazos son suficientes y que van a tener tiempo de hacerlo. La comunidad de Castilla y León lleva tiempo trabajando, va a trabajar y va a trabajar más. Y, por lo tanto, no vamos a perder ni un minuto si podía haber más tiempo o no lo hay. Nosotros, los tiempos nos lo han fijado y, como nos han fijado los tiempos, pues los vamos a cumplir. ¿Para qué voy a perder un tiempo en una polémica para decir si podía haber sido de otra forma? Pues es lo que es y yo ya mi opinión ya lo dije en su momento. Gracias.